El gobierno de Jalisco apelará a la sentencia del juez cuarto de distrito en materia administrativa y del trabajo que lo sentencia al pago de 50 millones de pesos o la restitución de terrenos que le pertenecen al grupo Omnilife. Se trata del camino que lleva las villas panamericanas y que de acuerdo al litigio 3510-2017 le pertenece a la empresa de Jorge Vergara, como parte de los terrenos de su estadio de fútbol y que el gobierno del estado, según el juzgador, se apropió de una superficie cercana a los 4.500 metros cuadrados. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, reconoce que el complejo panamericano es objeto de muchos litigios y que el caso podría quedar para la siguiente administración. Por otra parte, asegura que antes de destinar las villas panamericanas a ser la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como se pretende, se deben resolver todos los procesos jurídicos en los que están inmersas las instalaciones, además que se debe garantizar la inversión de los burócratas del estado por medio del Instituto de Pensiones de Jalisco. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.